ok amigos estamos de vuelta acá en el pérez conejo de sarchí para esta segunda parte entre el equipo de alto castro y el equipo de san pedro el marcador el marcador con en ese momento está pitando el refri principal se inicia la segunda parte entre san pedro y alto castro gana alto castro 12 goles por cero en el cierre de la primera parte cayeron las anotaciones por parte del equipo de alto castro allá nuevamente con el balón el equipo de alto castro un saludo para quien acá nos están pidiendo saludos así que con mucho gusto les saludamos en esta transmisión en vivo acá desde el pérez conejo en sarchí así que saludos a todos los amigos en esta transmisión en vivo acá desde el pérez conejo de sarchí nuevamente el equipo de san pedro allá en ataque balón que se va a escapar allá por la raya lateral para un saque de manos saque de manos para el equipo de alto castro que está ganando 2 por 0 y recordemos que juega desde la primera parte con un jugador de menos ya se cobró el saque de manos se viene el remate allá a marco que no logra controlar el guardameta de san pedro envía en balón por la raya final para conceder el saque de esquina el saque de esquina para el equipo de alto castro viene el balón elevada ya en el área de san pedro rechaza la parte baja se viene el contra remate no logra contenerlo allá el guardameta alejandro acuña quien ya hizo su despegue balón acá en el centro del terreno del juego llegan 123 a la marca le quitan la pelota se viene en contraataque el cuadro amarillo de alto castro que busca más goles en este partido gana 2 por 0 y quiere sumar otro más en su cuenta allá se viene saliendo el cuadro de san pedro quita la pelota parecía falta así es hubo falta se viene el tiro libre a favor del equipo de alto castro se juega rápido acá por parte del equipo de alto castro quita la pelota parecía con falta dice el árbitro que no en esa linda preciosa noche que estamos disfrutando acá en el pérez conejo de sarchía ya nuevamente el equipo de alto castro por el sector derecho allá con la marca de 12 jugadores le quitan la pelota y sale por el sector izquierdo el cuadro de san pedro les recordamos que eso de cafetería rústica ven a disfrutar en familia con amigos de la mejor comida en sarchín norte eso de cafetería rústica 50 metros este de la escuela central teléfono express 24 54 35 0 3 allá el cuadro de san pedro tratando de salir de esa presión que lo ha sometido en estos primeros minutos de esta segunda parte el cuadro de alto castro balón se va por la raya lateral ese saque de manos para el equipo amarillo de alto castro un equipo de alto castro que luce bien en índice individualidades ahí en el uno contra uno tienen buenos jugadores que se equilibran bien y son bastante rápidos en lo individual ese cuadro de alto castro que sale en contraataque rápido en equipo y que es así como ha logrado las anotaciones al final de la primera parte allá avanzaba el cuadro de alto castro le quitan la pelota y se viene ahora el cuadro de san pedro en ataque sale el guardameta campos y se queda con la pelota mundo de mascotas archiveterinarias consultas exámenes vacunación medicamentos y peluquería canina con adrián atención de lunes a sábado de 7 a 9 de la noche mundo de mascotas archi 100 metros sur de la clínica del seguro en salchín norte teléfono 24 54 31 70 y 5 así que también vamos a recortarles la agenda esta es la agenda de su salón viejillos bar restaurante cabinas y discotec para este viernes súper alegres a partir de las 8 y 30 para mañana sábado orquesta la solución a partir de las 8 y 30 de la noche para el domingo los navegantes a la 1 y 30 y para el lunes súper alegres al son de viejillos y los parranderos en un tremendo baile a partir de las 8 de la noche salón viejillos bar restaurante cabinas y discotec en rincón de alpizar de salchisur teléfono 24 54 14 70 ahí se va a pitar o se pita una falta a favor del equipo amarillo de alto castro ya se cobró balón allá que es sorprendido uno o dos jugadores del cuadro amarillo en posición adelantada se va a cobrar tiro libre a favor del cuadro de san pedro ya se cobró el tiro libre balón elevado allá que trata de controlar el delantero del equipo de san pedro se lleva el balón allá le llegan a la marca unos dos jugadores se retrasa la jugada tratan de jugar nuevamente con el jugador en vez de tirar el centro el balón se fue por la raya lateral allá nuevamente el cuadro de san pedro por ese sector derecho allá se quita jugador viene balón al centro allá totalmente solo remata el jugador de san pedreño el balón se va elevado por encima del horizontal del guardameta brian campos guardameta del equipo de alto castro les recordamos que soda y cafetería rústica ven a disfrutar en familia o con amigos de la mejor comida en sarchinorte soda y cafetería rústica 50 metros este de la escuela central teléfono express 24 54 35 03 allá preparando el saque de puerta vamos a ver se está produciendo un cambio en el equipo de alto castro se produjo cambio entonces en el equipo de alto castro que se viene en contraataque acá con este 18 que rematado a balones que suelta peligrosamente el guardameta de san pedro fue el número 17 vamos a ver qué ingresó ese brandon rojas brandon en rojas al terreno de juego el marcador les recordamos es de 2 por 0 a favor de alto castro así que va ganando alto castro don alejandro cambronero gana alto castro 2 por 0 al equipo de san pedro allá el balón que es controlado por parte del equipo de san pedro allá quitando unos dos jugadores de encima se trataba de meter al área le desvían el balón se lo envían por la raya lateral para un saque de manos a favor del equipo de san pedro bastante cantidad de público se ha hecho presente el día en esta preciosa noche acá en el pérez conejo acá en esa gradería podemos observar también allá en la otra gradería allá al fondo donde se ha hecho presente el público aquí en el pérez conejo de sarshi allá se va a cobrar el saque de meta para el equipo de alto castro que está ganando recordemos desde la primera mitad con 10 jugadores 2 por 0 a san pedro el equipo san pedreño tratando de salir tratando de ir en busca de ese gol citó para descontar en el marcador nuevamente el equipo de alto castro ahí efectuando el saque de manos ahí se pelea arduosamente el balón queda en poder de san pedro allá trataban de buscar al jugador de san pedreño hay falta hubo manos en esa jugada así que se va a venir el tiro libre cuando estamos ya en 15 minutos de esta segunda parte 15 minutos de la segunda parte dos por cero gana alto castro a san pedro balón allá que tratan de meter en el área ya recorta la parte baja del equipo de alto castro el equipo de alto castro que es dirigido allá por el técnico enrique campos mientras tanto san pedro es dirigido allá por tulú el popular josé rojas allá el balón nuevamente por la raya lateral se va a efectuar entonces el saque de manos para el cuadro de san pedro quien apura a las acciones en esa segunda parte nuevamente el balón se va a escapar allá por la raya final hay saque de puerta que se para el equipo de alto castro de sarchi les recordamos que mundo de mascotas archi veterinaria consultas exámenes vacunación medicamentos y peluquería canina con adrián atención de lunes a sábados de siete de la mañana a nueve de la noche mundo de mascotas archi cien metros sur de la clínica del seguro en sachinorte teléfono 24 54 31 75 allá el balón se está escapando por la raya lateral en ese saque de manos para el equipo de alto castro ya se efectuó allá se pelea el balón nuevamente va por la raya lateral así que si usted quiere bailar bailar si quiere bailar allá cuando se viene el equipo de alto castro vendían el balón al área sale el guardameta acuña alejandro acuña y se queda con la pelota ahora envían el balón por la lateral hay saque de manos para el equipo de san pedro antes vamos a ver había manos creo que fue lo que dijo el referente principal hay tiro libre para el equipo de san pedro por manos de este número 15 qué es harold ortiz que está sentado en el terreno de juego les estábamos recordando la agenda del salón viejillos para mañana sábado que orquesta la solución a partir de las ocho y treinta los navegantes para el domingo la una y treinta y los súper alegres al son de viejillos y los parranderos para el lunes a partir de las ocho de la noche allá con la pelota el equipo de san pedro allá cruzando el terreno del equipo de alto castro balón que se va por la raya final no logró enviar bien a un compañero y el balón se escapó por la raya final para un saque de puerta a favor del equipo de alto castro allá se cobra entonces el saque de puerta acá en esta segunda parte dos por cero está ganando alto castro el equipo de san pedro en el fútbol juvenil de los juegos comunales archi dos mil diecisiete recordemos que el equipo ganador el día de hoy estará saliendo a semifinales de este fútbol juvenil allá nuevamente pito por parte del refri principal balón que se pelea allá por el sector izquierdo en relación al ataque de san pedro ahora es el equipo de alto castro quien se viene en contraataque ahí se para bien la parte baja de san pedro rechazando le quitan la pelota es el equipo de alto castro balón rematado balón que pega en un adversario se va por la raya final para conceder entonces un tiro de esquina a favor del cuadro de alto castro allá preparando el saque de esquina al equipo de alto castro defensores y atacantes en el área san pedreña se da la orden va a golpear el jugador de alto castro balón elevado allá que trata de una chilena de enviar el balón se va por encima del horizontal para un saque de puerta a favor de san pedro les recordamos que mini super leticias venta de barrotes verduras licores artículos de ferretería y mucho más mini super leticias 200 metros sur sobre el río lagarto en chomes punta arenas estamos en el tiempo de juego arribando ya a 20 minutos de esta segunda parte 20 minutos de esa segunda parte del marcador sigue dos por cero a favor del equipo de alto castro allá sacando el portero el guardameta del equipo de alto castro allá se pelea el balón en el área de alto castro viene con la pelota el equipo de san pedro tratando de meterse allá en el área de alto castro juegos comunales estamos en el fútbol juvenil se viene remate por parte de san pedro el balón se va por encima del horizontal del guardameta acuña o más bien del guardameta bryant campos del equipo de alto castro aquí estamos en vivo desde sarchi norte estadio pérez conejo en el fútbol juvenil juegos comunales 2017 sacando entonces el finalista el día de hoy el equipo que seguirá con vida en estas justas juveniles de los juegos comunales allá se pita la falta a favor del cuadro de alto castro ahí queda con problemas el jugador amarillo de alto castro y nosotros les recordamos que ya llegó la mejor señal para ver la liga española y el mundial de rusia 2018 solo por sky instalación gratis llame ahora mismo al teléfono 647 851 87 para que usted no se pierda los partidos del próximo mundial rusia 2018 allá nuevamente el equipo de san pedro balón filtrada ya en el área de alto castro sale el guardameta se queda con la pelota y ya hizo su despegue acá en el centro del terreno del juego el balón que trataba de salvarlo este número 18 es nicolás castro y se viene el saque de manos que es para el equipo de san pedro acá tratando de llevar un poco el partido el equipo de alto castro sabe que está con 10 jugadores está con la ventaja se viene en contraataque ahora el equipo amarillo de alto castro velocidad allá por la punta derecha llegan a la marca se quita de 12 jugadores sirve el balón ahí en el centro llega bien la parte vaca del equipo de san pedro quitando la pelota y quedándose con el balón el cuadro san pedreño allá que tratan de meter balón hacia adelante allá sin ningún orden se viene remate hay un poco atolondrado por parte del jugador de san pedro el balón se escapa por la raya final para un saque de puerta a favor del equipo de alto castro les recordamos que eso de cafetería rústica venga a disfrutar en familia o con amigos de la mejor comida en el saque norte soda y cafetería rústica teléfono express 24 54 35 03 aquí se pita la falta por parte del referente principal se va a venir entonces el tiro libre a favor del cuadro de san pedro o más bien a favor del cuadro de alto castro ahí con problemas este número 17 es brandon rojas uno de los que ingresaron en esta segunda parte por parte del equipo de alto castro y claro ahí aprovechan para ganarse unos unos minutitos no le gusta el jugador de san pedro se quiere armar ahí llegó a tratar de levantarlo bruscamente ahí estaba el referente principal muy cerca vamos a ver qué decisión ir a tomar el señor árbitro y es que comprendemos al equipo de san pedro ahí ellos tratarán de ganarse algunos minutitos no pasa más se cobra no estaba en la posición dice que debía de cobrarse y se va a cobrar nuevamente entonces el tiro libre para el equipo de alto castro lo va a cobrar este número 18 se trata de nicolás castro ahí pide a sus compañeros que se vayan que se metan al área de san pedro a venir balón colgado ahí en lo alto salía el guardameta balón se va por la raya final para un saque de puerta a favor del equipo de san pedro los estamos invitando al salón viejillos base bar restaurante cabinas y discotec esa es la agenda del salón viejillos para este fin de semana hoy viernes súper alegres a partir de las 8 y 30 de la noche para el sábado orquesta la solución a partir de las 8 y 30 de la noche para el domingo los navegantes a partir de la 1 y 30 y para el lunes tres grupos los parranderos al son de viejillos y súper alegres en su salón viejillos en sarchizo rincón de alpizar allá se viene tarjeta amarilla para el jugador de alto castro ahí por otra falta brusca violenta y es que este equipo de alto castro por momentos se excede un poco en el juego fuerte y eso es lo que reclama acá a parte de la clientela que se ha hecho presente acá en el pérez conejo de sarchia ya nuevamente con la pelota el equipo de san pedro tratando de meterse al área le quitan la pelota se viene en contraataque rápido uno dos tres jugadores y con la pelota del equipo de alto castro avanza rápidamente acá por este sector derecho llega bien a la marca el jugador de san pedro balón se va por la raya final hay saque de puerta para el equipo san pedreño y es que avanza avanza el tiempo y se le acorta el mismo al equipo san pedreño acá cuando viene nicolás ahí lo agarran se le cuelga ahí cuando avanzaba va a haber tiro libre y no hay tarjeta por parte del árbitro ahí cuando prácticamente se le colgaba del cuello el jugador san pedreño y hay tiro libre a favor del equipo de alto castro y es que es rápido este equipo de alto castro en sus descolgadas y eso es lo que ha tenido con bastante problema a este equipo de san pedro tanto en la primera como en esta segunda parte se va a cobrar el tiro libre da la orden el referente principal viene de balón a marco allá llega fácil a manos del guardameta alejandro acuña del equipo de san pedro que sale rápido allá tratando de llegar al marco del guardameta a campos en procura de descontar en el marcador que le es en contra desde la primera mitad 12 goles por cero gana alto castro al equipo de san pedro aquí cuando empieza a hacer una brisa bastante fría acá en la emplanada acá del barrio estadio donde está ubicado el pérez conejo de salchía ya quitándose jugadores de encima es el jugador de alto castro ahora balón que se va por la raya final para un saque de puerta a favor del equipo de san pedro les recordamos que mundo de mascotas archivo veterinaria consultas exámenes vacunación medicamentos y peluquería canina con adrián atención de lunes a sábados de 7 a 9 de la noche mundo de mascotas archis 100 metros sur de la clínica del seguro de valverde vega teléfono 24 54 31 75 allá balón elevado que pretende ahí el jugador de san pedro ahí con la marca de 1 2 3 jugadores del cuadro de alto castro y es que realmente no se ha notado la diferencia del jugador de más que tiene el equipo de san pedro en el cuadro de alto castro recordemos que fue expulsado en la primera parte en el equipo de alto castro joel vega y el balón se va allá por la raya final hay saque de esquina para el equipo de san pedro que está buscando afanadamente descontar en el marcador allá con dos jugadores a la marca le llegan le quitan la pelota se venía en contraataque el equipo de alto castro allá el balón se va por la raya lateral hay saque de manos así que les brindamos también toda la información de esos juegos comunales en el fútbol juvenil así que alto castro entonces se está quedando de momento con ese tiquete para enfrentar las semifinales en el fútbol juvenil de los juegos comunales archivo mil 17 aquí cuando estamos arribando ya a 31 minuto a 31 minuto de esta segunda parte es sorprendido en posición adelantada el jugador de alto castro y nosotros les recordamos que eso de cafetería rústica allá cuando se viene en contraataque el jugador de alto castro le mandan la patada y cuando se iba en ataque el jugador de san pedro se va a venir tarjeta y tarjeta amarilla tarjeta amarilla para el defensor de san pedro ahí cuando no le queda otra que de tenerlo porque ya se iba totalmente a marco con mucha opción a gol así que se va a venir un tiro peligroso tiro libre peligroso ahí muy cerca del área de la raya del área ya tenía amarilla así que sale expulsado el jugador de san pedro ya tenía tarjeta amarilla entonces vamos a ver si podemos verle el número creo que es el número 8 así que lo mandaron a bañarse a antony lópez en san pedro así que expulsado antony lópez en el equipo de san pedro quedan ambos equipos con 10 jugadores y ganando alto castro dos por cero a san pedro allá a tiro libre peligroso precisamente ese que pasó frente a cámaras es el expulsado que se vino acá con sus amigos a las gradas a presenciar lo que queda del resto de el juego acá del fútbol juberil allá se prepara entonces el equipo de alto castro para efectuar el tiro libre allá el jugador de alto castro es el número 13 el que va a cobrar viene remate a marco totalmente por encima del horizontal se va desviado para un saque de puerta a favor del equipo de san pedro allá saliendo ahora el equipo de san pedro enviando balón hacia adelante recorta la parte baja del equipo de alto castro y avanza y avanza el tiempo se le acorta el tiempo al equipo de san pedro en tratar de descontar primero en el marcador y de buscar ese boleto para semifinales en el fútbol juvenil de los juegos comunales boleto que en este momento lo está logrando el equipo de alto castro ahí cuando queda con problemas el jugador de alto castro así que ahí van a aprovechar también para ganarse ahí llega el jugador de san pedro a tratar de de levantar lo así que ahí tratando de recibir la atención el jugador de alto castro ahí cuando llegó este número 10 de san pedro llan carlos rojas a tratar de levantar el jugador de alto castro para reanudar rápidamente el juego ya que están perdiendo 0 por 2 el equipo de alto castro sellando su boleto a semifinales acá en el fútbol juvenil de los juegos comunales archivos allá con la pelota el equipo de san pedro que se viene en ataque trataba de meterse al área jugador de alto castro tendido allá totalmente solo el jugador de san pedro no logra hacer contacto con el valor con el balón el atacante de san pedro el balón se va por la raya final hay saque de puerta para el equipo de alto castro de salchín así que sellando el boleto a semifinales del equipo de alto castro cuando estamos arribando ya al minuto 40 de esta segunda parte dos por cero gana alto castro a san pedro de sarchi goles de la primera parte y recordemos que ambos equipos están ambos equipos con 10 jugadores expulsado joel beca en el equipo de alto castro y expulsado antoni lópez en el equipo de san pedro allá nuevamente jugadores de alto castro tendido en el terreno de juego ellos se ganan sus minutitos y nosotros se les contamos que eso de cafetería rústica ven a disfrutar en familia con amigos de la mejor comida en salchín norte soy cafetería rústica 50 metros este de la escuela central teléfono 24 54 35 03 soda y cafetería rústica le espera ya muy próximos a la finalización de esta segunda parte acá observamos la gran cantidad de público que se ha hecho presente esta noche de viernes a presenciar el fútbol juvenil de los juegos comunales archivos mil diecisiete encuentro suspendido allá están sacando en hombros al jugador de alto castro allá se produce la variante está ingresando entonces vamos a ver si tratamos de divisar el número que es bastante difícil la numeración acá a la distancia el balón se escapa por la raya final para un saque de puerta a favor del equipo de alto castro de sarchi el número 16 creo que es el número 14 más bien creo que fue el que ingresó vamos a buscarlo acá en la lista sería christopher arias el número 14 el recién ingresado ese que tiene la pelota ahora pasando el balón el equipo de alto castro la gente grita hola en las gradas ahí llega cometiendo la falta comete la falta a llancarlo rojas ahí es cuando trataba de montar el alto castro el pasabola y aquí en las gradas al buen estilo de los tablados allá en méxico la gente gritaba ole allá balón en el área del equipo san pedreño sale rechazando con todo el cuadro de san pedro que está en desventaja en el marcador 0 por 2 balón por la raya lateral hay saque de manos para el equipo de san pedro ahora se viene en ataque acá cabezazo gol 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 del equipo alto castro gol gol por parte del equipo de alto castro ahí cae el tercero por joaquín arias ahí fue joaquín arias el anotador que le ganó al guardameta un balón aéreo y lo envió de cabeza al fondo de los cordeles para decretar entonces el 3 por 0 a favor de alto castro en el cierre del partido así que fue entonces a la distancia yo vi que fue joaquín arias el jugador que le ganó al guardameta alejandro acuña el salto para enviar el balón a al fondo de los cordeles para poner aún más en semifinales al equipo de alto castro ahora nuevamente el equipo de alto castro con la pelota y dándole buen tratamiento a la pelota aquí con el ole del público sale a la marca el equipo de san pedro llega enviando el balón por la raya lateral a este número 10 de san pedro que lo traen por la calle de la amargura a llancar los rojas ahí viene balón para el equipo de san pedro el equipo verde y blanco en su uniforme franjas horizontales así que alto castro está a muy pocos minutos de sellar su boleto a la semifinal del fútbol juvenil de los juegos comunales archi 2017 allá envían el balón por la raya final ahí saque de puerta para el equipo de alto castro que con esa ventaja de tres goles empieza a hacer a muy señor del partido a manejar con toda confianza el balón y el equipo de san pedro a la desesperada viendo que se le acorta el tiempo y está perdiendo la opción de llegar a semifinales en el fútbol juvenil de los juegos comunales archi 2017 allá con la pelota el equipo de san pedro allá por el sector izquierdo llega a la marca el cuadro de alto castro se juega en el centro del terreno de juego y estábamos dándoles la agenda de salón viejillos para el lunes súper alegres al son de viejillos y los parranderos a partir de las 8 de la noche para el domingo los navegantes a partir de la 1 y 30 y para el sábado porque orquesta la solución a partir de las 8 y 30 de la noche en su salón viejillos bar restaurante cabinas y discotec en sachís sur rincón de alpizar salón viejillos 24 54 14 70 el teléfono allá la gente se sube a la malla del pérez conejo ya prácticamente a pocos instantes del pitazo final acá en el pérez conejo en la emplanada acá de barrio estadio en sachi norte donde está ubicado el eliezer pérez conejo de sachi allá tratando el equipo de san pedro de ir al frente pero ha encontrado una muy buena defensa del equipo de alto castro que los ha liquidado en la primera conjugadas rápidas como esta última en contraataque allá que se venía este pequeñito de alto castro allá quitándose uno o dos jugadores metiéndose al área llega la parte baja de san pedro cuando están pitando penal penal para el equipo de alto castro ahí cuando hizo lo que quiso el jugador de alto castro con la defensa de san pedro ahí el pequeñito este de san pedro con buen dribbling se quitó una y otra vez a cuanto defensor se le puso en el área de san pedro y se viene penal a favor del equipo de alto castro allá se viene el remate gol gol de alto castro gol del equipo de alto castro cae el cuarto cuarto gol para alto castro ahí en la celebración se quitó la la camiseta del jugador de alto castro en la celebración así que cuatro por cero fue el número dos el cobrador del penal número dos o número siete vamos a ver a buscarlo marvin no más bien el número siete ronny cubero ronny cubero fue el anotador entonces del cuarto gol para el equipo de alto castro que gana cuatro por cero a san pedro ahí en la celebración ronny cubero se quitó la camiseta se tiró de rodillas y celebró el cuarto gol del equipo de san pedro acá en el pérez conejo de sarchi allá tratando de salir es que lo que ha liquidado a este equipo de san pedro han sido los contraataques rápidos por parte de este equipo de alto castro que aquí sale sale nuevamente en otro contraataque rápido tiene jugadores habilidosos de buen dribbling y de mucha velocidad que logran destabilizar totalmente a esta saga del equipo de san pedro ahí se pita el saque de puerta ya estamos prontos entonces a finalizar el juego acá en el pérez conejo balón que tiene el equipo de san pedro allá en el centro del terreno de juego totalmente ya resignado este equipo y otra vez se le roban la pelota se viene en contraataque el equipo de alto castro nuevamente el número siete ronny cubero ahí trataba de tener peligro cuando en este momento está quitando la finalización del juego el árbitro principal 4 por 0 4 por 0 está ganando alto castro al equipo de san pedro así que alto castro está pasando a semifinales del fútbol de estos juegos comunales h 2017 nosotros nos retiramos agradecidos con dios primeramente con nuestros patrocinadores y con todos los amigos que nos han seguido a través de nuestra página en el facebook line así que gracias buenas noches será hasta la próxima y más y más y más y más y más